Yo aquí escucho música buena hermano Que hay de todo ¿Escuchan? Yo, allá esta mi casa Aquí es un barrio bueno Un barrio pequeño Aquí es donde yo me enseño Yo, aquí llegando a la casa del Robby Entrando a la casa del Robby Todo activado Si Hey Robby Wow Robby Yo loco Como siempre improvisando Tiene la ley del flow Que el puñete se esquiva Yo a ver, dale improvisa Improvisa Dale, que te la pongo rápido Un segundo Yo, yo Dale, dale Chava, chava, chava Es que Andy con su floro desvanece Aparte es en raperitos Llegó Robby En el viernes 13 Pero mira, a veces estoy puro Porque muchos me dicen Que yo tengo futuro En esto de rap crack Sabes a uno pues con el futuro Yo crezco Porque me lo merezco Y sigo con la pista Y viene y enseguida te muestra Que eres un artista Tengo chorraderos Falso Loco, ya estoy alto Vengo aquí Ya cualquier raperito Yo lo parto Lo saco del medio Eso es lo que pasa Te cojo tu face Yo ya tengo fanáticos Loco por my space Pero mira A veces se encesta Y ya entiendas Andy viene aquí Por su letra perfecta Oh, oh, y de nuevo Oh, oh, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, y ya me entiendes Yo, a muchos raperitos Le doy sin pena Si jodas conmigo la muerte Será tu condena Pero mira Andy tiene muchos temas Y saben que estas letras mías Por la internet ya suena Oh, no me lo explico A mi me da igual Los cantantes Loco de Puerto Rico Yo no me lo explico Se mete el perico Ja, me da igual Yo por la internet Música grafico Y no se si no entiendes Mejor dejo de improvisar así Loco Que tu te vendes Y sigo De nuevo La clavo ya en el tema Andy viene aquí Y muestra un teorema Pero bueno Sabes que Andy improvisa Por sentido Y sabes Andy mete mano Enseguida Si te meten conmigo Son Carrera musical Loco esta perdida Yo Ya tu sabes Provisando aquí siempre De una Yo